Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados, y nos representan a América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan. ¡Hola personitas! Estamos aquí Adri y yo, Sharon, en este primer capítulo de Cómo impulsar la creatividad. Y bueno, recurrimos a un invitado súper especial que le da vida a tus calcetines de Rombos de Godín, y también él es un periodista, productor, director de cine y televisión chileno, junto a su colega Pedro Peirán. Fundó la productora Aplapac, que vio nacer uno de los programas más famosos en América Latina, visto por millones de adolescentes de muchos países de nuestro continente. Hablamos de 31 minutos. Les damos la más calurosa y alegre bienvenida a Álvaro Díaz. Muchas gracias por estar nervioso por ser infectado. Adolescente, siempre es más difícil hablarle a los adolescentes. No se les puede mentir tanto. ¿No son de México, no? ¿Perdón? Sí. ¿Y la ciudad de México, las dos? No, solamente yo. Yo soy de Yucatán. ¿De Yucatán? ¿Pero de qué ciudad es Yucatán? Mérida. ¿Ibamos a tocar en Mérida? Sí, estuvieron así. De hecho, en octubre, ¿no? Nos suspendieron un show hace un mes en Mérida. Teníamos una fecha allá. Yo sé que hace mucho calor, yo no sé si estamos en mal calor. Sí, mucho calorcito. Pero se aguanta, se aguanta. Yo lo llevo a lo pequeño. El correo rico. Muy bien, Álvaro, pues ya sabes que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo impulsamos nuestra creatividad. Y consideramos que tú eres una persona súper, súper creativa. Por darle vida a un calcetín, como dice mi compañera. Y bueno, para ser creativos, dinos, ¿se nace o se hace? A mí nada me molesta más que la gente que anda por la vida de creativo. Y se pone zapatos rojos o anda en un auto con puertas de distintos colores para parecer creativo, digamos. No sé si lo soy o no lo soy y trabajo en una industria de la creatividad. Yo sufría mucho de vértigo y no me gustaba que tuvieran compasión de mí por eso. Entonces inventaba muchas maneras de que la gente no descubriera que yo tuviera vértigo. No, no quiero subirme a eso, me duele una pierna. Da lo mismo, pero no que me tuvieran pena. Y por otro lado, era muy bueno para, qué sé yo, para aprenderme las capitales de los países, las banderas, las monedas, los nombres de los jugadores de fútbol. Entonces mi papá no me regalaba el silopedia para ser abogado. Me regalaba el silopedia porque me gusta la silopedia. Podís crecer medio como la maleza, pero también a tu manera. Y a tu manera vayas a buscarte algún oficio. Es muy raro decir que iba a vivir de unos títeres desde los 30 años. ¿Entonces a ti te gustan mucho los títeres? No, los títeres me ocurrieron de repente por azar, digamos. No tenía tanta estructura. Me lo encontré, de repente desaparecieron. Yo no soy dentista. No tengo que vivir de algo, tengo que hacer algo. Tienes que estar como, ser muy observador y ver qué de las cosas que te rodean te sirven. Eso es, la gente cree que uno está vagando todo el tiempo y la verdad es que uno a veces está trabajando las 24 horas. Yo no tengo hobby. Todo lo que hago lo conecto, pero es una manera de ir a absorber. Trabajo en eso, es una especie de oficio. Es descubriendo cosas nuevas y pues abrirte a eso. Abrirte a las nuevas cosas y el tiempo, invertirlo en algo que a ti te guste o quieras conocer. Sí, obvio, obvio. Te llame la atención también, a veces es menos intelectual. Hay cosas que uno se fijó nomás, que uno, como una manera de hablar, a veces una manera de vestirse, una manera de caminar. También un sonido, ¿cachai? No todo es intelectual, no todo está en... tienes que procesarlo. Porque si no, es muy... sacar un poco esta idea como de mi trabajo. Yo creo que cualquier oficio tiene estas posibilidades. ¿Cómo es que se te ocurrió ese humor para que llegue a toda Latinoamérica también con ese público tan amplio? O sea, ¿tú pensabas que podía llegar a toda Latinoamérica? Pues no, yo no soy alguien que tenga un oficio tan claro. Si ese punto de vista va a terminar lejos o cerca, obviamente uno no lo controla. No tenía ningún parámetro para decir, sí, voy a terminar tocando en el Festival Vive Latino del año 2020 como cabeza de cartel en un escenario. Si uno tuviera que identificar... Si esto fuera un trabajo, ustedes lo miran como cualquier trabajo, digamos, que a mí me parece que se parece mucho a muchos trabajos. Porque tiene que tener algún rigor, tiene que tener rutinas, tiene que tener tiempos de entrega, tiene que tener procedimientos. Pero siempre es lo mismo, digamos. Siempre uno trata de comunicarse, de generar, de entretener y emocionar, esencialmente. Esa es la industria del espectáculo. Y ese es un objetivo. Cuando tú dices que el humor haya llegado, bueno, es porque tuvo una capacidad muy fina. No siempre uno tiene la misma puntería, pero siempre tiene el mismo objetivo. ¿Cómo te inspiras? O sea, es algo muy llamativo, muy entretenido, que hasta personas pequeñas pueden entender ese tipo de humor. Bueno, entonces, ¿recuerdas algún momento significativo en tu adolescencia o más adelante que te haya inspirado en el desarrollo de este entretenimiento de tu gratuidad? Muchas cosas, infinitas cosas. Muchas que todavía no conozco, desde lugares, desde personas, pero sobre todo, sobre todo, libro y película. En los libros hay una cosa, hay cosas fascinantes. Yo tengo hijos, tengo tres hijos. Me gusta mucho estar con ellos, comunicarme con ellos, que me cuenten cosas, que me muestren cosas. Y 31 Minutos trata de conversar con su público también. Tú te comunicas, aprendes, que es la autenticidad, que es mejor que originalidad, que no es necesariamente hacer todo nuevo o ser el único, sino que sea auténtico, que lo hagas tú, que sea tú hablando a través de las cosas. Algunos consejos súper buenos, no copiar. Te gustan los Beatles, vas a hacer canciones como los Beatles, pero con el tiempo te vas a ir alejando de eso, para tener una voz propia. Y empiezas a alejarte en la medida en que vas nutriendo a quién escuchaban los Beatles, qué se parece a los Beatles, qué hay al lado, quién más escribe como esa persona que me gusta. Ser capaz de nutrir un poco más para... Y al final la originalidad, la autenticidad y la creatividad es cómo yo combino cosas. Es como cocinar, una carne es una carne, o una ensalada es una ensalada. Es más o menos eso, cuando vean que hay un mole impresionante, es porque se han mezclado muchas cosas que uno no sabía que ni siquiera existían o se comían. Y es por eso, porque se van nutriendo mejor, es mucho más delicioso o algo así. Insisto, el método es más fácil finalmente, o sea, es más difícil, porque hay que trabajar. Pero es el más a mano, que es estar siempre averiguando, investigando y estar atento a qué quiere el otro. Preguntar, averiguar, leer y llenar ese entorno de otras cosas. Puede ser un color, puede ser una música. A mí me gusta mucho la música, trato siempre de tener como música cerca, usarla. ¿Qué mensaje le puede transmitir a todos los jóvenes que buscan descubrirse y descubrir su creatividad? Hay un viejo estilo que te dicen qué quiere ver la gente cuando es en la televisión. ¿Qué es lo que quiere ver la gente? La gente no quiere ver nada, la gente quiere que la sorprenda. Dicen, no, la gente quiere ver programas de adolescentes. No, los adolescentes pueden ver un programa de jirafas. Pero si las jirafas son interesantes. En el fondo es uno el que cautiva, es como tener un puño cerrado toda la vida. Dicen, yo aquí tengo algo. Da lo mismo de lo que estoy hablando, pero es cómo yo te cautivo. No había ni un niño que decía, yo quiero ver un programa de títeres, que uno sea un calcetín, otro sea como un mono de lana, otro sea un conejo rojo. No. Sino que es cómo yo trato de tener algo tan interesante que se van a acercar. No me interese mucho aconsejar ni sigan sus sueños. Yo no podría decirle eso. Yo sigan sus sueños y yo no, no sigan sus sueños. O sea, porque eso se confunde mucho con los caprichos, y los caprichos son terribles. Perseverar, yo creo que no bajar la guardia. Eso es... Y para eso, sobre todo a la edad que tiene usted, que trabajar muy duro. Hay que no perder el tiempo. Yo creo que no hay nada más triste que un joven perdiendo el tiempo. No, pues sí, vale. En serio, muchísimas gracias. Creo que fue súper enriquecedor como todo esto que nos planteas. Como toda esta perspectiva que los jóvenes van a escuchar. Ah, último consejo. No desprecien tanto a los viejos. Eso es... Hay una tentación de creer que los que son más viejos son siempre una especie de enemigos. Y a veces hay que escucharlos. No solo los viejos, los ancianos. Los que son más viejos que uno no más. Y en serio, muchísimas gracias, Álvaro, por este tiempo que compartiste con nosotros. Y pues, nada. Un saludo también para todos los de Concausa y para todo el equipo que está por acá acompañándonos. Muchísimas gracias y nos vemos. Muy bien, muy bien. Adiós. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de UNICEF LAC, América Solidaria, Concausa y TikTok. Dejaremos en la descripción los enlaces. Abrazo psicológico y hasta la próxima.